Música 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 Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, tú vas de caracol Música Saludos para Ricardo y para Gerardo García Amigos del Rancho El Progreso, bienvenidos Música Yo soy barato y voy a invitarlos Para que vengan a saborear conmigo Esa comida en El Salvador Está de moda y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son carros, no, no, no son carros Y un carrito, no, no, no Que lo que te gusta, que lo que te gusta Que lo que te gusta, que lo que te gusta A mí me gustan las pupusas A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café Y tomarme una taza de café A mí me gustan las quesos revueltas Con el pijarrón Y tomarme una taza de café Que lo que te gusta, que lo que te gusta Y tomarme una taza de café Y tomarme una taza de café Y tomarme una taza de café Porque me hace daño Ya no sé qué Soy un pasajero Y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picapló Y yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no lo esperas ¿Por qué? Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Un chuchu chuchu! Somos mujeres, como era mujer Las nubes zule y bella Nubes zule y bella Son tus perfumes de mujer Tus ojos son de cunifrí Ay, como vea leche ya Ay, como vea leche ya Tus ojos son de cunifrí Son tus perfumes de mujer Las nubes zule y bella Las nubes zule y bella Son tus perfumes de mujer Tus labios pétalos de flor Como bebes su quecha Como bebes su quecha Tus labios pétalos de flor Una cartella de plata En mi serenata Te vuelves canto Y me viste llorando Me beso y cantando Mi disinción Calle extrañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantar a mi amada Mi luna de plata De mi silencio Vengo a cantar a mi amada Mi luna de plata De mi silencio Mi luna de silencio Lo que subiste a lograr Y en mi noche no se vea Por una muñeca De dulce mineral Y con la noche en la luz Me diste incitación Y la canción que a mí te ganó Regala con tu amor De mi corazón Y en mi vida no habrá Ni más cariño Que tu mi amor Porque no eres innata Mi luna de plata Mi luna de silencio Y en mi vida no habrá En mi conchín de amor Y me consuelo la pena Por una morena que me abandonó